Guau, pero que saoco yo tengo Óigame, usted viene, coge para acá Dique a ponernos a ganar dinero, no es una labia inmortal Y se va de repente y nos deja sin trabajo a nosotros Tranquila, baje la voz, cálmese Usted sabe que yo soy un hombre muy pacífico y muy tranquilo Lo que pasa es lo siguiente Usted sabe que yo nada más no soy profesor de baile de aquí Yo trabajo en varios países Yo estaba en Canadá dando una clase de rock árabe Y por eso fue que me fui Pero ya estamos aquí Dígame, ¿en qué le puedo ayudar hoy? ¿Cómo que en qué me puede ayudar? Usted no, yo necesito dinero Vamos a echar a la competencia de baile de nuevo Eso me gusta de usted, que usted es una mujer activa Por eso fue que usted le ganó a la otra Porque usted es más positiva que la otra Por cierto, ¿dónde está ella? Vamos a la competencia de una vez Usted ve, ahí está el problemita Ella se tuvo que ir para los Estados Unidos ¿Pero qué se puede hacer? Bueno, usted ve, yo soy un caballero Y yo no voy a bailar con usted Porque yo nunca humillo a una dama Yo soy el maestro Si usted quiere ganar dinero Búsquese a dos personas que bailen Y nos vemos allí en la pista de baile Ya usted sabe Ay, Dios mío Yo no tengo ni uno Y Daria ni se fue para los Estados Unidos Yo tengo que buscar dinero Y tengo que buscar gente también Porque yo necesito a Molly Porque ya yo soy una mujer independiente Así que déjame ver qué hago Hola, muy buenas tardes, señorita ¿Cómo ustedes están? Bien Qué bueno Óiganme una pregunta ¿Ustedes saben bailar? Claro Claro ¿Qué es lo que quieren ganar su dinerito? Oye, yo estoy en olla Pues primero yo tengo que ver Si es verdad que ustedes saben bailar Válenme un ching ahí Ay, no, yo estoy cansada Y yo también Es mucho dinero Mil para cada una Ah, pues yo voy a bailar Pues dale, a ver cómo usted baila Bien, ¿y usted? ¿Qué es eso que tú bailas? ¿Qué es eso que tú bailas? Usted no quiere mil pesos ¿Baele? No démelo dos mil a mí Y ella no baila No, es que necesito algo Baile, baile, baile Yo tampoco juego Ah, pues ya le metes saco Con canción y de to Bueno, pues vengan Párense Vamos a ganar dinero Mírala aquí Aquí les traje a las dos contrincantes Una y otra Vamos a esto Oh, pero usted está en esto De verdad Eso me gusta Y como no nacimos Para perder tiempo Vamos allá ¿Cuál empieza de las dos? Empiezo yo Que me voy a ganar A hacer dinero De una vez Ponda música Ella está en mi todo Esa es mi almohada Esa es el perro Ay, caramba Que bebo en mi cama Está en el reguero De mi habitación Ah, pero usted tiene eso, amiguita ¿Verdad que usted se quiere ganar ese dinero? Pero todo eso Si está rubio Que está aquí Se lo permite Empiece usted Bueno, amiguita Usted está fea Si usted se va a ganar Esos mil pesos Ponga la música Ay, ya yo estoy cansada Pero pongan eso Muy dura Se la pusiste difícil Pero ya El veredito final Y la que se gana el dinero es Las dos Porque las dos tuvieron dura Mitad y mitad Mitad y mitad Yo quiero mi dinero Completico Y yo también Yo quiero mi dinero Completo A mí no me hable de mitad, ¿no? Ay, mi madre Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Gracias por ver el video.